¿Cuándo se fue la visita? Qué familia tan inoportuna. Con todo lo que estaba pasando en la casa y no se fueron hasta que terminaron de comer. Julio también comió con ellos y después los acompañó. Bueno... ...si ya la la está bien... ...voy a ir a ver a Verena. Ella tiene muy preocupada, Justa. Nunca la había visto tan insegura. Hemos aprovechado el domingo mejor que el lunes. El himno debió quedarse a almorzar. Parece que de lunes a sábado... ...le basta y le sobra con el rancho de aquí de media luna. Hay alguien que no le guste tu comida. Yo más bien la estoy extrañando. ¡Gracias! 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 lo que hice. Pero allá ni mi padre, ni Justa, me lo aprobaron. Me dijeron que una mujer tiene que estar al lado de su marido. Y yo, día tras día, te necesité tanto. Y te extrañé mucho, Nacho. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no regresar el mismo día en que me fui. ¿Por qué no lo hiciste? Por vergüenza. Pero si no me aceptas, mire. Ni te eché, ni te echo. Quisiste irte. Y no me opuse. Si quieres regresar, tampoco me pondré. Así. ¿No tienes nada más que decirme? Nada más. Esta sigue siendo tu casa. Y mis condiciones. Las mismas que cuando decidiste irte. Eso no resuelve los problemas. Si sigues así, te vas a enfermar tú. Lala, ¿cómo está? Lala, está bien. Tiene un golpe grande y... Tiene varios golpes, pero ninguno de cuidado. Lo que más le duele es un hombro. Menos mal. Si llega a pasarle algo... ¿Sabes una cosa? No dejo de pensar. Lala es valiente. Terca. Ostinada. Ostinada. Le gusta el trabajo. Aprende rápido cualquier cosa que se le enseñe. Tiene pasión por los caballos. ¿Sabías que Lucero come de su mano? Sí. Lo sé. Y me quiere. Y yo siempre la he tratado mal. Con indiferencia. Y ella... ¿Qué estás suponiendo, Lucio? Estoy atando cabos, Gerardo. Justa siempre me ha dicho que es tan hija mía como Verena. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Ella lo dice por el tiempo que Lala lleve viviendo aquí en la casa. Pero yo pienso... ¿Por qué todos le dicen Lala Contreras? ¿Por qué dicen... Es una legítima Contreras? Tenía que ser Contreras. Es que le ven rasgos míos. Y yo no. No se me había ocurrido. Lucio. ¿Cuántos hijos te han adjudicado? Todos son tuyos. Entonces, ¿cómo se explica que... ...sea la que más se duele de mi malidez? Es la única que se ha preocupado porque yo vuelva a montar a caballo. Me conoce como nadie en esta casa. Y se da cuenta de lo que siento. ¿Sabes? Has bebido demasiado. Si no lo es, Gerardo... ...merece ser una Contreras. Espero que no haya sido un desastre. Y que no te haga daño. No soy exigente. Con la comunidad de Silvestre... ...que puede presumir de cualquier cosa a manos de cocinero. Al principio, cuando estaba aprendiendo... ...me molestaba. Pero ahora me resulta interesante. Sé hacer pocas cosas, pero... ...no me parece difícil. Comeré cualquier cosa que tú prepares. Me será de mucho gusto. Hasta que no me sonrías y me dejas un beso... ...no sabré que me has perdonado. ¡Lucio! ¿Qué pasa, Rosaura? ¿Qué pasa con Lala? No es Lala. Verena. ¿Y eso? ¿Qué ocurre? Entré al cuarto de Verena... ...porque no la había visto en toda la tarde. Habíamos hablado. Estaba muy abatida. Pensé que... ¡Termina de una vez! ¿Qué dice esta carta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sabes que lo poco que tengo... ...lo puedo compartir. No hablo de eso. ¿De qué entonces? Tú te había ido para allá. Dice que la Verena te pidió disculpas, ¿no? Que no se la acerté. Pero te la pidió. Entonces está por descontado que te vaya para allá. Pa' cualquier lado menos para allá. Si te estorbo me lo dices, carajo. Ya que cuando dice a ponerte, bruto, carajo. Mira, Silvestre Cañizo, pa' mí es mejor que esté aquí. Pero lo que te digo es que no hay razón para que tú veas a Nacho solo. Nacho no me necesita, Lino. Por lo menos eso es lo que él se cree. No hay razón para que tú veas a Nacho solo, pero no hay razón para que tú veas a Nacho solo. Papá, quise explicarte lo que voy a hacer Regreso a Medialuna Nacho puede creer que me ha vencido cuando me vea de nuevo en su puerta Lo único que me hace volver allá es la promesa que te hice Pondré en tus manos Medialuna al costo que sea Prefiero morirme a dejar que Nacho Capitán se quede con nuestras tierras Estarás orgulloso de mí Te quiero, Verena Te quiero, Verena La primera vez que entré a este cuarto contigo Sentía menos miedo que ahora Nunca pensé que mi mujer me tendría miedo No Me siento tu mujer No tengo la culpa Aunque hayas regresado Y esté dentro de tu casa Siento que no me has recibido He estado aquí dentro todo el día Pero para ti es como si no hubiera estado ¿Por qué crees que acepté tu regreso entonces? Tal vez Te doy lástima No estoy con nadie por lástima Ni quiero que por lástima Nadie esté conmigo tampoco Casi no me has hablado No sé si crees en lo que haces A lo mejor dentro de unos días Te das cuenta que no es lo que quieres Y te vuelves a ir Si me quieres No me iré Lo soportaré todo Los dos Hemos tenido un día duro Vamos a dormir Anselmo lo está costando Nunca había visto a Lucio tan borracho ¿Eso no le hace daño? Bueno, beber en exceso Le hace daño a cualquiera En las condiciones de salud de él Mucho peor ¿Por qué no se lo impides entonces? Rosaura, parece que no lo conocieras Creo que nadie podría contradecirlo hoy No sé qué sentía con más fuerza Si rabia o dolor Las dos cosas, doctor En otro tiempo Don Lucio hubiera ido a buscar a Verena Y lo hubiera traído por la fuerza Aunque hubiera tenido que matar a Nacho Pero él tuvo la culpa de que Verena se fuera La evadía No le dirigía la palabra Y cuando lo hacía era para ofenderla Pensaba así que Verena se iba a quedar aquí ¿Cuál de los dos más orgulloso? Bueno Creo que ustedes dos deben irse a descansar ¿Pero te piensas ir? Lucio no despertará en toda la noche ¿Y si le repite el ataque? Dijiste que era muy peligroso No sé Puede pasarle algo Julio no está aquí Se habrá Dios a la hora que llega Si es que viene No sé ¿Qué tú piensas, Justa? Yo estaría más tranquila Si usted se quedara, doctor ¿Le puedo preparar un cuarto? Por favor No te vayas Cuando eras una niña Y te veía pasear por el campo En aquellos caballos tan lindos Creía que no eras de verdad Siempre sabía por dónde ibas a ir Y me escondía en algún lugar Donde ustedes no pudieran descubrirme Nunca te vi Mi madre siempre me prohibía ir Hasta las tierras de Otobío Cuando lo decía Que había visto a doña Regina Y a su hija Montando en aquellas yeguas blancas Que parecían tener alas Mi madre me enseñó a montar Y me regaló aquella yegua Hija de la suya Se llamaba Belleza Desde entonces te quería, Verena La primera vez que hablé contigo Hiciste pegarme con una fusta Me la arrebataste de las manos Pensaba que me ibas a pegar Era la primera vez que alguien se atrevía conmigo Y trajiste a Julio para que me pegara De eso no me acuerdo No me dolieron tanto los golpes que nos dimos Como que defendieras a Julio en contra mía Es mi primo Siempre estábamos juntos Voy a decir que tu madre había muerto Y salí por el campo a buscarte porque sabía que te iba a encontrar Quería estar contigo Te vi llorar Fue entonces cuando supe que A pesar de todo Eras una persona igual que yo ¿Te acuerdas de ese día? Sí Puedo contarte una por una todas las veces que te vi Que supe de ti Que me enteré de algo que tuviera que ver contigo Una vez leí en un periódico que te ibas a casar Fue un chisme de sociedad Era lo más importante para mi vida Te sentía tan lejos Que te asociaba con las estrellas Todavía me parece mentira que estemos casados Te quiero Pero puedo renunciar a ti Al fin y al cabo siempre supe A la distancia que estaban las estrellas Nacho Dame una oportunidad A cada rato se quejan Cuando se mueven Deben dolerle los golpes Menos mal que esta mucha ya tiene los huesos duros Dice Nando que no sabe cómo no ser nunca Ni que Dios lo quiera Me voy a descansar Yo me quedaré con ella Vete tú Total Yo estoy desvelada No, no Vete a dormir Si te necesito te llamo Justa No estés más brava conmigo Anda mujer Que tienes que levantarte temprano Tú no sabes lo que me duele Que no me quieras hablar A mí también Anda vete a dormir Ya paso todo Gracias por quedarte Eres tan considerado conmigo Gerardo No sabes el sacrificio que tengo que hacer para quedarme aquí ¿Tienes algún motivo para... ¿Alguien te espera? No Es que... Está separada de mí solo por una pared ¿Qué crees que siento? No lo sabes Verte casi todos los días Y tener que hablar contigo a distancia Como si fueras una amiga No sabes el trabajo que me cuesta Saberte ahí Tras esas puertas Gerardo, yo... Estamos desperdiciando lo mejor de nuestras vidas, Rosaura ¿Crees que nos queden tantos años como para perderlos? ¿No te das cuenta de mi situación? Él no te quiso No fue leal contigo Te rodeó de lujo, nada más Pero no te quiso, Rosaura No te quiso como te quiero yo ¿Por qué me haces esto, Gerardo? Volte a la llave Creo que hace cinco minutos Pues mire Que en eso yo digo como mi abuelo ¿Qué le parece? Pues a mí lo que dice su abuelo me importa un pito Porque es que si se echa a él Su abuelo no le ha ido tan bien Como para estar dando consejo Ah no? Que no le ha ido bien Que no le ha ido bien y lleva como un ceremis de años Juntado con mi abuela ¿Y usted quiere desgracia más grande que esa, Lungo? Vale, la desgracia ¿Qué usted dice? Que su abuela siempre está sobando a su abuelo ¿Quién es el que lleva los pantalones en la casa, Lungo? ¿Eh? Usted está más equivocado que el... ¿A dónde anda, Nacho? Uy, ir con lino para los potreros Y la doña no ha pedido nada Hace un par de días que vino Pero no se le ha visto ni el pelo No ha salido ni a ver la luna Pues como te iba diciendo, Cristelo Mi abuelo tiene mucha razón en eso De que la naranja y el amor se parecen un poquito Y por muy dulce que sea También tiene su amaquito ¿Qué le parece? Mira, papá Si hasta sin darme cuenta me salió un besito y todo ¿Eh? La naranja y el amor Se parecen un poquito Y por muy dulce que sea También tiene su amaquito Ay, un lugar hijo Charita, ve acá Buenos días Buenos días Buenos días Hola Hola Estuve toda la noche sin dormir Toda la noche pensando Que te podía haber pasado algo Pues ya ves que no fue así Pasa el primero No me merezco una explicación No lo pediste Además no hay ninguna explicación que dar Me debo a los enfermos No me creas boba, Gerardo Elena Para mí todo está muy claro Prefiero no discutir sobre un asunto que ya hemos hablado otras veces Y mis sentimientos no cuentan Sé dónde estabas Sabía que iba a pasar Vengo de a tu viejo Lo sé Lucio está enfermo Tuve que quedarme allá Eso es lo que sabes Por favor Pasa al primero que ya esperó bastante No más De lo que esperé yo Yo lo que voy a hacer es que Al mediodía Cuando tú estés más tranquilo Me voy a llegar a saber en qué fue Yo no sé hasta cuándo piensas seguir pariendo tu hermana Cinco muchachos Ya tuve Ella cinco y yo ninguno Y por falta de gestión No ha faltado Pero Lala ¿Quién te mandó a levantarte? Ya no se portó la cama, vieja Ya a mí no me duele nada Pero el doctor dijo que debías estar por lo menos un par de días acostada Bueno, ayer Ayer estuve todo el día en cama Óyeme lo que te voy a decir, Lala Como yo te coge encaramada encima de un caballo La que te va a romper un hueso Voy a ser yo Que va en vanidad, Justa ¿Vas a desayunar? ¡Justa! Ya empezó la fiesta Prepárame cualquier cosa antes de que regrese Y mira, Lala No te vayas a ir para los potreros Que si Justa te cogen cada más río en caballo Busca a Julio y dile que quiero verlo Julio hace rato que está para los potreros ¿Sabe Dios por dónde andará? Búscalo Y dile que ven enseguida Lungo Aquí estoy ¿Para qué mandes, Nacho? Si eso fuera cierto No tendría que preguntarte ahora ¿Qué hace el ternero de la jíbala detrás de la madre? En lugar de estar con nosotros Es que ese animalito es muy parejero Y además es un rebencú Y en cuanto me descuido un poquito Ese desgraciado sale por donde le da la gana ¿Ya sabe? Pues mire a ver cómo se las arregla Para que no salga más, ¿oyó? Porque si no Silvestre Se va a volver a ocupar de los terneros Pues mire que eso no va a poder ser ¿Qué le parece? ¿Ah, no? No Porque después de que la doña volvió para acá Silvestre Espantó a la mula Y no se ha portado más nunca por aquí Óigame Silvestre Va a seguir viviendo en la casa como siempre Así que ande derecho, ¿yo? No me digas que vuelve para la cocinadera Eso no es asunto suyo Arriba, a lo que le dije Dale, mantecado Que hay que seguirse comiendo Los sancochos que prepara Silvestre Tengo una novia tan fea que parece un bicharraco Tengo una novia tan fea que parece un bicharraco Le regalé un berraco Un fogón y una batea Para mí Verena ahora es de allá Ya no es casta de ato viejo Habló conmigo Le dijo que todo lo hace Que todo lo está haciendo por... ¡Mentira! No se le puede creer una sola palabra Es una culebra Capaz de arrastrarse De engañar Pero yo le conozco sus mañas Ella lo que no sabe es que no nació todavía Quien pueda cerrarme el paso ¿Cuento contigo? Seguro que sí Manda a Nando y a Martín Que busquen suficiente petróleo Para darle candela a Vidaluna Quiero que se queme todo Que no quede en una hierba Y una tabla sin que se queme Pero Verena está allí ¿Y qué? Todos los de allá son lo mismo Y voy a acabar con todos No Verena ¡Haz lo que te digo! Lo único que va a ser distinto Es que las cosas de la casa Las hará Verena Tú vas a seguir igual que antes Trabajando en la finca Te tengo que volver a repetir Que estás equivocado, Nacho ¿Se te está pasando la mancuerna? La hija de Lucio Contreras No es mujer para estarle sirviendo a los peones Y menos a mí La hija de Lucio Contreras no sé Pero la mujer de Nacho Capitán Lo tiene que hacer Cada cual hace lo que puede, Nacho Ella sabe que se casó con un hombre pobre Yo no te voy a apoyar en eso Si los demás lo aceptan Yo no Porque es que no le voy a dar el gusto Que diga que el matrimonio le salió mal Porque la pusiste de criada a los peones Ella no es mujer de eso, carajo ¿Qué intentían de viejo? Yo voy a volver para la casa, Nacho Voy a volver Pero voy a cocinar para nosotros Ella que cocine para ustedes Eso es justo A eso es tu mujer, ¿no? Pero no se va a salir con el gusto de decir Que no puede vivir en media luna Porque la pusiste de criada Y le pediste demasiado Bajo esa condición Voy, si quieres ¿Te pasa algo? ¿No? No me pasa nada En todo caso aburrida ¿Por dónde anda Lala? Ese fue otra vez para los potreros Pero te lo juro Que como la vuelva a ver montada en un caballo La voy a amarrar Ay, justa Lala monta caballo desde que nació No exageres El doctor le dijo que por lo menos Tenía que estar en cama tres días Ni dos aguantó No está muy preocupado de sus enfermos No ha vuelto ¿Y si le pasara algo a Lucio o a Lala? Lo hubiéramos mandado a buscar Él lo sabe Te voy a hacer más considerado ¿Vas a salir? Si cada vez que voy a salir me interroga, Selena ¿A dónde vas? Pueden venir enfermos Y no sé qué decirles Que no estoy Eso debes decir Es que ellos siempre quieren saber Elena, por favor No andes más detrás de mí Tratando de saber todo lo que hago ¿Tú crees Que no sé lo que está pasando, Gerardo? ¿Qué es lo que está pasando? Ella Rosaura Valle Vas a hacer lo que ella quiera Siempre es igual Cada vez que vienes lo mismo Vives pendiente de Ato Viejo Porque piensas que estando cerca de ella Es que Ella dejó el marido Es por eso que está aquí Todo eso lo estás inventando Siempre he ido Ato Viejo ¿Está Rosaura o no esté? No es igual Yo siento Que no es igual Tengo derecho a saberlo, Gerardo Dímelo No lo tienes No hay Nada formal entre tú y yo No quiero herirte No me hagas ser duro contigo Nunca te... Nunca dijiste que me quieres Nadie sabe lo que hay entre tú y yo A veces estamos juntos Pero nunca te ofrecí nada Porque es que no tengo nada que ofrecerte Lo único que quería Es que me amaras ¿Por qué crees Que me he convertido en una sombra más en esta casa? No te puedo dar lo que ella di a otra A ella A Rosaura Tú como todo el mundo sabes Que es la única mujer que he querido Eso es lo que no quería haber dicho Porque sé que lo sabes Sí Lo sé Pero no es justo No es justo ¿Lo trajiste? Claro, claro Julio ¿Tú estás seguro de lo que quieras hacerle, Lucio? No le digas nada a nadie todavía Algo se me tiene que ocurrir No es lo mismo darle candela a Medialuna con Verena allí Los pastos están secos Cualquier cosa puede pasar Eso es una fanfarronada, Lucio Verena son los ojos de su cara Si por Lala El otro día mira como se puso Por Verena que es su propia hija ¿Quién sabe lo que haga? Lo que me asusta Es que cuando habla de Verena lo hace como Como si estuviera hablando del mismo Nacho En una candela como la que quiere dar Nadie puede pensar para dónde va a coger la candela Después que no me venga con las mandaciones Si te pregunta Le dice que lo tenemos todo dispuesto Yo voy a ver Cómo lo puedo convencer No voy a dejar Me pongo en peligro a Verena No voy a dejar 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 Espera Nacho, por ahí viene la verena ¿No está presa? Mira Jacinto Si el rebaño fuera más grande Tal vez no tendríamos que tomar tantas precauciones Pero tal como estamos Con una sola red que se riegue Ya Voy a dar una vuelta por los potreros Para que a lo mejor se escondió para parir Que Lungo vaya contigo Este es demasiado guianguero Mejor solo que mal acompañado Buenas tardes Buenas tardes Llévate a Lungo Jacinto Algún día tiene que sentar cabeza, ¿no? Bueno, Nacho Pero hay quien no aprende nunca Nacho Quería ver si podía dar un paseo a caballo Está tan bonita la tarde Con permiso, doña Nacho Voy a ir para allá, para los corrales Para encerrar la resa esa que quedaron regada ahí Sí, 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 sí Hay que encontrar a esa vaca No puede ser más inteligente que nosotros, ¿no? Sí Verena Para pasear a caballo no tienes que traerme permiso Tú lo sabes Es que pensé que ibas a regresar para la casa Como saliste por la mañana y todavía no habías regresado ¿Quieres tomar café o...? No, 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 no Se desperdigaron unas reces y todavía hay una perdida No puedo ir Lala, según dicen, es una experta encontrando reces extraviadas Si le pides ayuda, seguramente le encantará Ya Jacinto y Lungo fueron a buscarla Bueno Entonces voy a ensillar Dile a Silvestre que te ayude No No quiero... Está bien Vamos Yo voy contigo Yo no voy a ir hasta medialuna Que es más de una hora de camino Dando tumbos en ese carricoche, Julio Ni lo pienses Entonces manda a Caridad O a la misma Lala Don Lucio no se siente bien Tiene dolor Verena debía estar aquí por si le pasa algo Que después no diga que ni se le avisa Verena está donde tiene que estar Déjala tranquila Acaba de casarte con Alicia, Julio Ya es tu vida Siempre te he dicho que Verena no te va a traer nada bueno Hay que ver que eres bruta, justa Te digo que tienes que hacer venir a Verena Yo mismo iría a sacarla de allí si tuviera Verena está con su marido, Julio ¡Por eso mismo! ¿Qué tú te traes, Julio? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir y no me dices? Lo único que tienes que saber Es que tienes que sacar a Verena de Medialuna Tienes que sacarla ¿Qué es lo que te traes, Julio? 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 Gracias.